Y eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no venía a la gente. Si llegamos la liamos, donde vamos hay verano, un par de botellas que encontramos, vendemos la fiesta con un amor. Taikiri, 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 vete pa' la fiesta, vendemos con... Libera tu mente y empápate de lo clandestino, vamos a beber, siente la arena caliente en tus pies, el salite es diamante brillando en tu piel. Al abordaje y el viento a favor, lejos del cautiverio, lo que baña al mar de vavoras tribo será de bocanas imperio. Vamos a beber, Taikiri, Taikiri, Si llegamos la liamos, donde vamos hay verano, un par de botellas que encontramos, vendemos la fiesta con un amor. Taikiri, Taikiri, Taikiri. Taikiri, Taikiri, vete pa' la fiesta, brindemos con... Taikiri, 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 vete pa' la fiesta, fiesta. Aquí no hay dinero, aquí poderío, deja las penas en casa, tira el muerto al río. Solo por lo mío, loco por lo mío, pocos apostaban, estaban vacíos. Somos un equipo, mami, todos al dramen, trabajamos duro pa' vivir mañana bien. Recuerda mi palabra, solo ten fe, brinda conmigo, yo me quedaré. Aquí no hay dinero, aquí poderío, pocos apostaban, trabajamos duro pa' vivir mañana bien. Si llegamos la liamos, donde vamos hay verano, un par de botellas que encontramos, vendemos la fiesta, coronamos. Taikiri, 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 vete pa' la fiesta, fiesta. Taikiri, 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 vete pa' la fiesta, fiesta.